Y a ustedes con el corazón les digo, sean bienvenidos a esta segunda noche. En esta ocasión vamos a tener muchísima música, pero quiero presentarles a mi amigo del alma, a William Turner, el trovador ponchifleco. Con ustedes, buenas noches y bienvenidos. Vamos a ver si saben esa canción, eso dice así. Hablan de ti, hablan de ti, hablan de ti. Hablan de ti, hablan de ti.